En tercer lugar, el super chatarra special. Y en cuarto, la antigüaya blindada de Macio y sus pandilleros. Y ahí va ese super sereno, el profesor Lokovich en su autoconvertible. Oh, y esa es Penélope Clamour, la Venus de las pistas de carrera. La siguen los hermanos bacana Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estucaracuda del varón Hans Fritz. Con el número ocho, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! ¿Qué pasa?